Hoy, 29 de marzo de 2017, tenemos un número 2 que sigue estando resaltado porque aparece en el día y aparece también en el año. El número 29 es un número muy particular porque es un número totalmente místico y mágico, justo antes de la treintena. Dicen que a la gente le entra a los 29 años una cierta depresión, la depresión de los 30, porque nos empezamos a cuestionar de a dónde hemos llegado y si mis sueños corresponden con mi realidad. El número 29 en la astrología es un número mágico porque conlleva el retorno de Saturno. El planeta Saturno retorna cada 29 años a la carta. Eso hace que la gente que vive 30 años ha vivido ese retorno una vez. Se vive por segunda vez cercano a los 60 y algunos afortunados llegan a cumplir 90 y viven tres retornos de Saturno. Por tanto, el número 29 es el número de la mágica sabiduría, la experiencia, pero también el dominio de mis propios talentos a tiempo, como deben ser las cosas. Cuando yo domino los talentos y los convierto en herramienta para el éxito. De esa manera, tenemos al 9 con el 7, que marca un 97 en nuestra tabla, pero también tenemos el 79. Y el número oculto, que es el 22, porque el 2 repite, pero también nuestro amigo el 29. Con esos números y esta luna de hoy, que ya va caminando hacia el cuarto creciente, donde estará la próxima semana. Por favor, concéntrense en sus éxitos, en lograrlos de buena manera. En que sus éxitos no solo sean de prosperidad, sino además de crecimiento para ustedes, para sus familias, para sus vidas. ¡Gracias!